Con una cifra preliminar de más de 800 vehículos afectados, el gobierno busca las alternativas para ofrecer ayuda a los cientos de propietarios cuyos automóviles se inundaron en medio de las repentinas lluvias caídas en gran parte del Distrito Nacional. Así lo afirmó José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, al sostener un encuentro con los medios en el marco del almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio. Estamos en ese proceso de evaluar el tamaño del problema para ver qué plan podemos diseñar. Estamos en un proceso, digamos una etapa de evaluación que no durará mucho tiempo evidentemente, pero estamos analizando cómo podemos colaborar con esas familias cuyo daño principalmente es ese, el de los vehículos. Al estar acompañado de representantes de los diferentes organismos de emergencia, igualmente se destacaron las intervenciones que hasta el momento ha realizado el gobierno para socorrer a las familias de los sectores más afectados por las lluvias, así como los posteriores trabajos en las cañadas, ubicadas en las 800 de los ríos, Guajimía y otras localidades, en busca de reducir el impacto de la incidencia de futuros eventos atmosféricos. Solamente hasta el día de ayer se habían dado, solamente con el plan social, 122.000 reclaciones crudas, 2.350 camas, 1.300 estufas y así una cantidad importante de 19 gajas, gaveteros, aquí de limpieza, solamente por el plan social. Hay emblemáticos proyectos que son como el de Cristo Padre, en Cristo Rey, como el de Villalinda, que ya se licitó y que en los próximos días se iniciará, como el de Guajimía, en donde se están admitiendo, al fin y al cabo, ese proyecto es un proyecto que supera los 7.000 millones de pesos. Por otro lado, se explicó que a pesar de prever la presencia de una vaguada junto a una onda tropical sobre el territorio nacional desde tempranas horas del pasado viernes y emitir las alertas correspondientes, la magnitud de las precipitaciones sobrepasaron los pronósticos, ocasionando la repentina inundación que generó un colapso de la ciudad capital. Estuvimos en tres horas más del 200, o sea, el 200%, quiere decir que se produjo el doble de precipitación de lo que se espera durante todo el mes. Ningún país del mundo está preparado para recibir esa cantidad de precipitaciones que fue la recibida el viernes entre 5 de la tarde y 8 de la noche. Por último, el ministro administrativo de la presidencia criticó que algunos sectores, en especial la oposición, hayan intentado politizar la situación de emergencia vivida en el país por las lluvias, enfatizando que el momento amerita la solidaridad de todo el país. Para Telenoticias, Liliani Martínez.